Millones de iraníes salieron hoy a las calles para celebrar el día de Asura, el día más sagrado del calendario religioso de la República Islámica, en la que se conmemora el martirio y la muerte del imán Hussein, el nieto del profeta Mahoma. Durante este día, miles de penitentes salen a las calles y se golpean el pecho y la espalda con látigos, todo para demostrar el dolor por la muerte de este personaje, considerado por el islam chiita, como el legítimo heredero de Mahoma y también como el legítimo líder de la comunidad islámica. Estas prácticas, sin embargo, son consideradas heréticas por el mayoritario islam suní, que ven ellas una adoración a una persona que no es la única autorizada, según el libro sagrado, de los musulmanes para ser adorada. Sin embargo, aquí en Irán, estas prácticas son seguidas con mucho más fervor por la inmensa mayor parte de la ciudadanía que otras prácticas sagradas del islam, como por ejemplo el Ramadán. Álvaro Mellizo, para la Agencia EFE, en Teherán.